Saludos a todo el mundo, soy Dansgat y os doy la bienvenida al capítulo número 6 de Weird Wars 2. Seguimos con nuestra historia personal, con nuestro char retornado y vamos con el capítulo 3, la corrupción del cristal. Mi intención es hacerla toda del tirón en un solo vídeo o en varios vídeos pero luego juntándolos y editándolos en un solo vídeo. Mucho en dos separados se pone parte 1 y parte 2, no sé, algo así. Así que vamos allá. ¿Por qué me mandas por aquí? Si tengo que subir, no entiendo, pero bueno. ¿Dónde tiene un mensaje? Que me ha rayado. Adornos de cementerio. Adornos de cementerio. Nosotros tenemos un problema serio y tú ya estás involucrado. Los Orders de Tyria han llegado a mí acerca de uno de tus soldados, Howl the Brazen. ¿Cómo es muerto, señor? Él murió contra el duke Baradyn. ¿No? Sí, y antes de morir, Howl aparentemente compró un amulet peligroso de los necromanceres Rissa. ¿Dónde está ese amulet, los muertos siguen? Rissa ha estado distribuyendo a todos los regiones. Los Orders quieren examinar el amulet de Howl para ver qué están en contra. Los High Legiones quieren crear una relación de trabajo con los Orders, así que vas a seguir en su investigación. Los rey de la Vigil, Durman Priory, y el Order de Whisperes te encuentran en la caja de Howl. Conferir con todos los tres, pero enfocarse en el más probable que obtengan resultados. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Howl fue uno de mis. Lo haré lo que necesite para llegar a la parte de esto. Esto de las órdenes, si no lo recuerdo mal, es como un personaje que me pase la historia. Esto de las órdenes, creo que eran órdenes, a lo mejor me equivoco, ¿eh? De verdad estoy sufriendo otra cosa totalmente diferente, pero me quiere sonar que había como unas órdenes, unas representaciones de diferentes, o sea, no solamente Char, había como un grupo de representantes de cada... de cada raza, de cada facción, más o menos. O sea, de los humanos, de los Char, de los Sylvani, de los Non. Y en algún momento trabajabas con ese grupo de gente, pero no me acuerdo si es tan pronto o no. Y no sé si a lo mejor era algo exclusivo de esa historia. O ni siquiera era historia y eran eventos o... o mazmorras que yo hice. Es que ya, tío, es que hace tanto tiempo que jugué a esto. Madre mía. No tienes un aventillo, yo creo que a lo que más me interesas coger, punto. El resto me da igual, punto de interés. So about dragons and the undead. So you still think this necromancer Rissa was an agent of the Elder Dragons? Of Zaitan? Yes. Don't ask how I know. It's the Order of Whisper's business to know. The Priory concurs. We don't know much about Rissa, but we do know she was corrupted. Then finding and killing her is our priority. Not digging around in graveyard. That's why Brimstone sent us the Centurion. Our orders never agree on anything. No me preguntes cómo lo sé. Es la Orden de los Susurros se encarga de eso. Welcome Centurion. Glad to have you with us. I am Yahala Scribe Pah of the Derman Priory. My colleagues are... I don't need you to speak for me. I'm gone tower breaker of the vigil. Glad to have another military mind on this mission. I am Curricum. Concerned blacksmith from the Order of Whispers. We specialize in covert activity. We specialize in covert activity. We specialize in covert activity. We specialize in formation, infiltration, and assassination. I'm sure Tribune Brimstone briefed you. But to review, all three orders are dedicated to stopping the Elder Dragons. Your late bandmate may be connected. I understand the mission parameters. Howl's grave is right there. What are we waiting for? See? That's how a military mind works. Identify the problem, attack it head on. None of this sneaking around... Anything. We were waiting for you, Centurion. There's a complication between us and the objective. Namely, a throng of undead grubs. And since this used to be a bandmate of yours, we thought it prudent to wait before we dug him up. Now that you're here, though, let's start squashing. Ah, no quería hacer eso. Se me ha olvidado que tengo el cambio aquí. No, 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 no. No, 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 no. Either someone dug up your friend or he dug himself out. If gone here wasn't so humorous, I might say... This is a dead end. Go hammer your anvil, Blacksmith. The adults are talking. Look, our objective hasn't changed. We still need to secure one of those amulets. I'm afraid I must leave that to you two. Without the amulet in hand, I need to confer with my colleagues before the Priory can commit to a course of action. We have the Necromancer's records. We know the location of at least two more of Rissa's trinkets. I say we start in Drewgar's homestead. Me and my fellow, Blacksmiths, do a lot of business there. The invaluable contacts are the location that we can't afford to lose. Scorch what your associates can afford. The people of Snowdrift Haven have already been attacked and they need our protection now. You can't save everyone, Crusader. And since our new friend here can't be in two places at once, who are you going to protect, Centurion? ¿Por qué me dejes elegir a mi siempre? ¡Cabrones! El refugio de Kurmonieve, Kurmonieve, madre mía, Kurmonieve, ya se ha atacado. Los informes hablan de un amuleto, no nos complicamos la vida. Entramos, lo encontramos y nos lo aseguramos. Un non llamado Klaes, en heredad de Durgar, posee uno de los amuletos de Rissa. De momento el sitio no ha sido atacado y queremos que sea así. ¿Me apunto? Me cae mejor extra, ¿verdad? Es más sneaky, sneaky. Así que vamos allá. Extra me manda a tomar por saco. ¿Dónde estaban los TPS en la ciudad? No me acuerdo. ¿Puedo cambiar el centro? No me acuerdo dónde están los malditos Las puertas Asura ¿No se veían el simbolito? A ver gato, si te pones en medio, se va a hacer Maldita sea Ya sé que todas las ciudades tenían unas puertas Asura Que te llevan por lo menos a Arco del León o algo así se llamaba Y de ahí puedes hacerte para varios sitios Aquí Vamos allá Y ahora aquí salimos a una zona donde hay otras puertas A otros sitios Temos que ir a la zona de los Nord, a la nieve, al norte Ahora me ha empezado a dar el sol Mira que he pensado, ¿grabo ahora o me espero a que se quite el sol y grabo por la noche? La cinematografía hace 10 años Ahí está Top pixelada Vale, pues ya hemos llegado Esta zona me suena O sea, este sitio en concreto Sí Aquí hay una serie de misioncillas Interesantes de los no eventos Sí, sí, sí Aquí he estado con mi guardián varias veces You're Clay's right We're here about the amulet you got from the Necromancer Rissa It's dangerous and very Oh, no, you don't You can't have this It's mine Get away Settle down, mister That amulet is cursed It's a threat to the entire Get away, I said I paid for this amulet It's mine Mine I'll never give it up Mi tesoro We don't have time for this Listen here, crazy We're taking that amulet One way or another Hand it over Never Help me, my friends The char have come to kill us all Mentira Usualmente a ti I said, leave me alone You can't hide it That's I'm a monster Someone help me No, no, no. Y ya no, ¡pulcro! Puede ser que hiciera esta misión, o más me suena mucho todo esto eh. ¿Puede ser que hiciera esta misión con el Nord? No, no puede ser. No puede ser. Vaya, se ha muerto. Qué pena. Voy a resucitarle, creo que es a mi parte de misión. Creo que van a seguir saliendo bichos ahí. Ah pues no. Es que todo esto me suena un montón. Yo soy lo peor. O sea, es imposible. Esa es la historia de los Char. Luego si es verdad... Hablamos misiones, que ya os digo. Me suena a que hablas como misiones en las que participaba con más gente. Como que el peligro era mundial, ¿no? Eso no funcionaba como plan, ¿no? Pensaba que el Orde de Whisperers me gustaba mantener las cosas bajo-key. Sí, sí. Pero a veces tenemos que hacer un pequeño ruido para calcular las cosas. Con Clays down, podemos tomar su amulet de la Black Citadel y conseguir conocerlo mejor. No sé lo que el Priory hará de eso, pero mis asociados harán Risa's sweet little baúble a thoroughgoing over. Vamos a ir. Quiero saber cómo funciona, cómo podemos cerrarlo, y lo que todo esto tiene que ver con cómo. Vale, pues habrá que volver, ¿verdad? vamos a ir. No me han dejado cartiz taxes, ¿no? Hasta ve, ahora que lo pienso. Entre historia y historia. Entre episodio y episodio. Cantón del héroe. Cuidado con los dos. El pecho de la mayora del varrara. El pecho de los parteries están trabajando con la Citadel en este tribunal. Como es la Oro de Whispers. Los dragones quieren que nos acompañen individualmente. Así es por eso deberíamos hacerlo. Feliz de haber de todos ambas. Vamos a necesitar información reliable desde aquí, no para vender los Vigiles cortos. Su poder de fuego es siempre un asunto. No hay necesidad que me confundirme, Tribune. Sé que los investigadores están en los Vigiles, mientras que lo que estamos haciendo eventualmente nos lleva a los dragones, no nos interesa tomar un saludo. Pero los dragones eran literalmente dragones? Era un grupo llamado dragones, no me acuerdo. Se ha escuchado hablar alguna vez. Los dragones. Recuerden en Tribune. Tenemos una de las amuletas de Necromancer. Ahora solo tenemos que descubrir cómo lidiar con ello. Los investigadores de priori están aquí para determinar cómo funciona el amulet, y más importante, cómo neutralizarlo. Mis sources dicen que el inquest ya ha cumplido su investigación sobre una de las amuletas. ¿Por qué gastar tiempo en repetir sus esfuerzos cuando pudiéramos solo obtener sus resultados? No confío en la metodología del inquest. Esto es demasiado importante para no lidiar con nosotros mismos la manera correcta. Los estudiantes y los espinos saben más sobre la manera correcta de recoger datos. El Vigil se va a estar ahí cuando hay acción que se va a tomar. Es tu llamada, Centurion. ¿Quieres asistir al orden de la misión de Retrieval de Whisper o el esfuerzo de investigación anterior? ¡Dios, Shepard! nada más que en ella misma. Si buscas unos metros fiables, sí, pide himnos el pirata... Es que lo más seguro sería hacer esto. Pero veas que de otra forma estamos puteando a la Inkisa. Que si dicen que son malos, pues son malos. Como soy de una ceniza, voy a tirar por esto, pero... Pero no sé yo si... ...sé lo mejor. Y si ellos se han equivocado, igual ellos se han enfocado en la investigación de otra forma, ¿sabéis? Ya va, tampoco se va para tanto. Y es que en realidad... ...es alucinante cómo se mueve. O sea, no sé si se apreciará en el vídeo como tal, pero yo que soy el que pulsa la tecla para girar o giro la cámara... ...se siente súper natural. Así que la parte de la espalda era opción. De hecho, me están dando la luz, pero no puedo hacer nada más. La Inquest La Inquest La Inquest La Inquest Let's go. Topogrado. Madre mía, si este juego se hiciera... ...a día de hoy con... ...con un Real 5, por ejemplo. Madre mía. Lo que saldría de aquí. ... ... ... ... ... ... La verdad es que Lorelai empieza, son todos... son fiables, en cierto modo. Las fichas son como la facción enemiga de los... ¿cómo se llamaban? Esa de Jorgis, pero no son Jorgis. Y los pequeñajos estos. Igual que de los Char, es la legión de las llamas esta, ¿no? Igual que de los Nons, son los hijos de Spine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Eskete al canal de este sitio. I've found something. Are these the research results we were after? Let me see. Yes, you found them. There's quite a bit of useful information here... y un poco de secreto que me y amigos de los negros y a un buen uso ¿Qué más? No, no, no I'll fill you in back at the citadel With these results and the help of the other orders you should lift our own facade ¿Qué? ¿Qué? No puedo volverse, ¿no? Ah, no. Bueno, salimos primero.